Unos resultados muy malos para un gran candidato, pero que lógicamente no ha estado acompañado. Su lista electoral, que le han impuesto, pues dejaba mucho que desear. Una transfuga, una independentista, pues es evidente que la gente, pues a la hora de votar, pues tenga en cuenta esto. Tenemos al otro lado de Sky al señor Pedro Luis Pedrosa. Buenas noches, don Pedro Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches. Saludos a Javier, a Fran y a doña Carmen, que no he tenido la oportunidad de conocerla, pero vengo escuchándolos hace rato. Don Pedro Luis, lógicamente, ¿qué pasa, qué huele mal en Cataluña cuando un señor que tendría que estar juzgado y en prisión gana las elecciones después de haber hecho la peor gestión de una pandemia que nadie se podía imaginar? Bueno, en Cataluña todo, absolutamente todo huele mal. No solo por las características del candidato, sino que además estaba escuchando a Javier y parece que en el pueblo donde fue alcalde tampoco le votaron. Entonces, yo insisto en, a pesar de que no hay evidencia, o sea, no hay evidencia y no han habido quejas o por lo menos no han salido a la luz quejas hasta el momento, yo siempre voy a tener mi reserva con este tipo de regímenes que ya está instalado en España en cuanto a la pulcritud o a la eficiencia de los resultados electorales. Eso sucedió así porque yo los veo haciendo análisis muy técnicos sobre lo que acaba de ocurrir, pero en España y en particular en Cataluña hay un proceso o hay un problema aún mucho más grave. Y es que Cataluña tiene, hay intereses que quieren que Cataluña deje de ser parte de España. Y en eso está el PSC, en eso está Izquierda Republicana de Cataluña, porque los medios de comunicación españoles deberían empezar a tratar a esta gente como lo que es, Izquierda Republicana, la Generalidad, Joaquín Torra, y empezar a hablar en español, ya que ellos no quieren que les hablemos en español, y esta gente de Junts per Cataluña. Recordemos que este proyecto catalanista, ¿verdad?, es profundamente racista. Y en esto está montado el señor Pedro Sánchez, no lo digo yo, lo dice el juez y ex parlamentario Santiago Vidal, quien relata una reunión que sostuvo con Pedro Sánchez en el año 2016, donde afirma Pedro Sánchez que si él es presidente de gobierno con el apoyo de Podemos, ni aplicará el 155 en Cataluña y que buscará la forma de volver al Estatuto de 2006. Esto es una confesión de un izquierdista, de un miembro de Izquierda Republicana de Cataluña, así como el señor Joan Tardá, o Juan Tardá, dice que ellos se van a montar en el viaje con los socialistas españoles hasta la estación del federalismo, y que de ahí en adelante ellos le dan una patada, ustedes saben por dónde, a los socialistas españoles, y ellos siguen el viaje hasta lo que ellos llaman independentismo, que todos deberíamos acostumbrarnos a llamarse sesionismo. No existe tal cosa llamada nacionalismo catalán, o no podemos llamarlo así por ningún motivo, porque entonces estaríamos afirmando que de hecho ellos son una nación, y lo he dicho en el programa de Javier, no son ni una nación étnica, ni una nación canónica, ni nada que se le parezca. Pero ¿sobre qué huele mal en Cataluña? Pues todo esto. Que si Juntsper o Juntos por Cataluña no va a querer hacer alianza con el Partido Socialista catalán, no sé, yo creo que sí, yo creo que no les incomoda, yo creo que a ellos lo que les interesa es el fin superior, y el fin superior es el secesionismo, es separar a Cataluña, y en eso está montado el Partido Socialista Obrero en español y el Partido Socialista catalán. Pedro Luis, lógicamente Illa acaba de anunciar que se va a presuntar a la candidatura de la Generalitat. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, cómo lo tiene de claro Illa, de que se quiere ser presidente y en su momento no lo tuvo la señora Rimadas después de haber ganado las elecciones? ¿Por qué los socialistas siempre tienen claras las cosas y el centro derecha o el centro siempre se arruga en los últimos instantes? Bueno, ahí te saco las propias palabras de Inés Arrimada, las que acaba de dar justamente antes de hablar Salvador Illa, ella decía, no hemos logrado movilizar al voto constitucional y moderado, lo cual me parece otra estupidez, ¿no?, hablar de voto constitucional, porque si el voto no es constitucional, sencillamente no debería haberlo. Y con esto lo que quiero decir es que si hay partidos que procuran el secesionismo y están fuera de la Constitución, sencillamente esos partidos no deberían existir. Pero aquí lo interesante de la señora Rimadas es que habla de moderado y es que precisamente ella no se presenta hace cuatro años a esa candidatura precisamente por moderada. Y lo que requiere Cataluña y la situación que presenta Cataluña es un proyecto, o va a sonar feo, pero alguien que enfrente radicalmente al secesionismo. Y como ciudadanos no es ni de derecha ni de... y entonces quiere caerle bien a la izquierda y al final termina siendo como... si me está viendo algún venezolano, no sé si Verónica está en producción, termina siendo como un charlimata, ¿verdad? Y eso después les explico de qué se trata, que era pero se salió. O sea, Ciudadanos termina por no ser nada. Y por eso es que ella no se... Y ojo, con todo el deseo de que un partido como Ciudadanos tome el rumbo adecuado, porque la otra realidad es que ni Vox, ni PP, ni Ciudadanos van a poder hacer oposición y desplazar a los socialistas estos, a esta gentusa, como es una expresión que se usa mucho aquí en España, si ellos tres no se ponen de acuerdo en que tienen que enfrentar radicalmente estas situaciones. Como ella es moderada, ella no está presta para enfrentar la islamización de Cataluña, que hay más de un millón de musulmanes, que el Partido Socialista catalán tiene una militante que es militante del Partido Socialista y que es militante de un partido en Marruecos. Eso, doña Inés Arrimadas, con todo el respeto que puede merecer, no estuvo dispuesta a enfrentarlo hace cuatro años y parece que Ciudadanos sigue sin estar dispuesta a enfrentar eso. Don Pedro Luis Pedrosa, muchísimas gracias por haber estado en este programa especial Elecciones Cataluñas 2021. Un fuerte abrazo. Feliz noche para todos. Gracias por la invitación. A usted.